amigos esta mañana he madrugado hacer una caminata que todas las personas que somos patas aladas podemos hacer en nuestro bello malecón les voy a mostrar un poquito de la vista que tenemos en la mañana naturaleza y cómo se ve desde las alturas acompáñenme y 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 uno de los caminatas obligadas aquí en puerto vallarta es venir al famosísimo cerro de la cruz después de haber subido como yo creo que como 10 mil 478 escalones ya se me acabó la galleta ya estoy muy cansado pero se puede ver lo padre que está todo el paisaje desde acá arriba o sea que ahora sí saludos desde acá desde la cima del éxito y 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 Gracias por ver el video.